Hoy quiero hacer un video más allá, profundizar un poquito y preguntarme y así te pregunto a ti y también el análisis es varias cosas sobre la chiquilla de las trencillas, este ojitos de relámpago. ¿Qué lo ha cambiado? ¿Por qué es tan enajenado con Donald Trump? ¿Por qué él empezó utilizando a los inmigrantes hasta se puso como el defensor de los inmigrantes? Y su página principal, así está, como defensor de los inmigrantes. Cuando en los últimos año y medio, este año sobre todo, se ha ido en contra de los inmigrantes. Él, la mayoría de las veces, siempre sale noticias como que se está llenando de coraje, de resentimiento. Duerme, vive, oscurece, amanece con la mentalidad, siempre tirándole a Donald Trump. No tiene ya otra cosa. Se ha estado enfermando. Carlos Eduardo Espina está enfermo. Tiene ya un problema mental hacia Donald Trump y todo él quiere tener la razón. Y sus mismos seguidores ahora, él es envidioso y él solamente quiere tener la razón. Y no quiere que personas como yo, que doy reacciones más amplias, más objetivas, inteligentemente. Él no le gusta que personas como yo, él nos tiene envidia y coraje. Y sus mismos seguidores, doble moral como él, quieren que a él le vaya bien. Pero yo, que soy una página más pequeña, que yo analizo, que yo también quiero generar y estoy generando, monetizando. Quieren que a mí no me vaya bien. ¿Por qué? ¿Por qué el coraje hacia mí? ¿Por qué la envidia de él y sus seguidores hacia mí? Porque también yo genero, porque me va bien, porque analizo y porque no me quedo con las palabras que él dice y que veo todas sus mentiras. Y no solo soy yo. Muchas personas ya detectaron el coraje que trae este muchacho. Se ha estado llenando su cuerpo, sus ojitos cada vez se le tuercen más. ¿Qué está pasando con la chiquilla de las trencillas? ¿Por qué amanece, anochece y se levanta pensando en Donald Trump? Está enajenado. Y miren, en general, aquí estamos para también, yo busco mi propio éxito. Él hace el contenido de todo mundo. No tiene contenido original. Así que no me puede decir a mí, tú creas para poder generar miles y miles y llegar a millones económicamente. Yo estoy haciendo lo mismo. ¿Cuál es el problema? Tú generas, yo genero. La diferencia es que tú te has llenado de coraje y de mentiras y yo me pego a las realidades. Les guste o no les guste, te guste o no te guste, el video se tenía que hacer y se hizo. Ándale, esos ojitos ya no manchira.